¿Qué opinas del sorteo que le tocó? Estuvimos entrenando muy fuerte y realmente bien, así que la confianza nuestra es muy grande. ¿Qué te preocupa más de los canadienses? Nada en especial. ¿Los conocés? ¿Has jugado con ellos? No he jugado con ellos y no te puedo decir que los conozco mucho. Bueno, yo creo que estoy confiado en nosotros dos. Yo creo que estamos trabajando muy bien, nos estamos llevando muy bien en la cancha y eso es muy importante. Más para un partido de Copa Davis que es un partido largo, que vamos a tener que luchar mucho y esperemos que todo lo que entrenamos salga bien y que el público nos aliente y nos dé fuerzas para ganar este partido que va a ser bastante difícil. ¿El doble es el punto más difícil para el equipo argentino? Sí, o sea, la diferencia entre el ranking de doble de los canadienses y de singles es casi de 100 puestos. Aparte, este es un equipo que ha jugado mucho tiempo junto, que no ha perdido nunca en Copa Davis. Entonces es de temer, es de tener en cuenta.